Es el día que las aficiones de estas dos selecciones estaba esperando. Hoy arranca su participación en el Mundial de Qatar 2022. Quédense con nosotros, ya volvimos desde el Albaid Stadium. Bueno, buenas, qué gusto saludarles desde el Albaid Stadium. Otro partidazo, ya queda poco para el arranque. Desde la cabina de comentarios con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Uno de esos días que pensábamos no iba a llegar, nunca arranca la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA. Argentina enfrenta a México. Bueno, Fernando, creo que nosotros también nos tenemos que acomodar para esta Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Que espero nos regale muchísimas emociones. Cada vez que empiezas una cosa de estas, me da una alegría, no te lo puedo imaginar. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos son los once titulares del albicelista. Así sale Argentina. En el arco estará Emiliano Martínez. El cuti Romero trabajará junto a Nico Tamendi en la defensa. Messi saldrá con Ángel Di María como extremos y buscarán formar un tridente ofensivo con el único punta para el partido de hoy. Aquí presentamos la formación del seleccionador. mexicano acá los 11 del tren ochoa estará a cargo de la portería héctor moreno el de culiacán sinaloa trabajará junto a césar montes en la defensa h h saldrá con edson álvarez en el medio del campo el único delantero para el compromiso de hoy será raúl pito su inicial y luz verde nos ponemos las pilas el primer partido en la fase de grupos del mundial nahuel bolina base para los chiles o se ha llevado fácilmente esa pelota moreno qué buena pelota metieron pero termina de manera segura en las manos del arquero hoy es una de esas citas en las que como siempre esperemos messi cumpla qué más se puede decir sobre messi hay que tener sangre fría para esa definición qué regalito parece de al tónico este jugador esa pelota ha salido en lateral clara intercepción marco sacuña aquí está nicota mendí nahuel bolina no chenzo la tranquilidad gracias a me mochoa ahí les quedó la bocha ahí les quedó la bocha ahí está messi bien tapado ahí venga pelota otra vez para argentina lautaro martínez yo no sé qué te parece a vos maritos pero este disparo no asustó a nadie no te voy a decir que las intenciones no eran buenas pero no le pegó un poquito demasiado fuerte mal pase que les está costando la posesión nahuel bolina atento que se viene el ataque argentino se va la pelota lejos a mí me daría vergüenza pegarle tan mal lozano ha perdido la pelota vuelta y tirolebre para argentina charlado el partido para la jueza no solo advertencia sin tarjeta leandro paredes ahora ensuciándose por el equipo bien es sac de banda para argentina no chenzo avanza cuña balón interceptado han completado la jugada ese es lo messi messi mete la pelota llegó la bochalar y la rechazan pelota para méxico ya tiene compañero circa pero ahí se corta la jugada leo messi leandro paredes pase para lo chilso adiós le dijo el defensor ha llegado bien a bloquearlo lo acaba de regalar Raúl Jiménez la tranquilidad gracias a Memo Choa señores en un partido normal y con una buena puntería no estaremos viendo un empate en este momento hoy que mal pase dio ese es leo messi una pelota que llega sin problemas en las manos del guardameta Lauter Martínez ha interceptado fácil ese balón se lo regalaron Quería quedar bien con el contrario el Chucky por eso le acaba de regalar Irving Lozano aciertan señalando el fuera de juego Marcan el final y hay descanso en el Albaid Stadium Se viene y el arranque de la segunda parte 45 minutos por jugar en este debut mundialista le ha caído bastante mal de errar ese disparo en algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos le queda fácil la pelota al vivo pierde la posesión bastante complicado desde esa distancia la tranquilidad gracias a Memo Choa Viga Charly Rodríguez Anche Anche esta puede ser buena transporta bien el balón ha perdido la pelota México aquí con este lo ganan formidable el trabajo defensivo ahora tranquilidad vuelve a perder la pelota México Lautaro Martínez Messi que controla la pelota puede ser el de la ventaja gol es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra Mario normalmente cuando vos jugas bien es más fácil ganar pero a veces sorpresas a saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor porque las tenía todo consigo estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo un error que no se puede cometer en defensa y bueno como siempre se dice error cometido en defensa gol que te han hecho es el conjunto argentino que se pone adelante en el marcador con ese golazo Acuña pasa la bocha de nuevo con Acuña va directo a manos del arquero ahí va Messi la tranquilidad gracias a Memo Choa y llegó a la pelota y le costó mucho Leandro Paredes Argentina que regala la pelota Ángel Di María ahora Rodrigo Depol viene Rodrigo Depol Leandro Paredes el disparo bloqueado Depol acá está Messi que controla la pelota cerca esto lo hace ha estado formidable el arquero preciso Messi en el centro ha sacado bien el peligro recupera muy bien en su propia área hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador se de la pelota argentina y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido ahí va habilitado para definir se les ha ido la gran ocasión de gol en el último momento y siguen la diferencia de un gol y es una pena que esta jugada que había sido maravillosa no haya terminado en gol también han recuperado bien y ojo con la zona que lo hacen ojo que acá hay gol con una enorme intervención si hubiese caído este segundo gol a mí me parece que el equipo ya este partido siguen intactas a resultado está solo está solo frente al arco ahí va bajito ahora está se viene gol ahora apareció con el pie derecho se ha levantado yo creo que esta acción a por encima no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieran muy arriba y esto le permitió recuperar y conseguir el gol Rodrigo de Paul ahí tiene la pelota el tri en cinco minutos sacan el cartelito pelota regalada por Argentina Leo Messi se tira Messi ahí libertad para él por la banda parecía buena la jugada pero hasta ahí llegó saque de arco habrá dos minutos de tiempo adicional Leandro Paredes pase para Lo Chilzo ese es Leo Messi que pasó papá se te perdió la pelota ahí tiene la presión surtefecto y ahora puede atacar se ha terminado el partido señoras y señores victoria Argentina bueno la verdad que al caer este segundo gol el alivio es generalizado tardó un poquito en caer pero al final llegó la tranquilidad